¿Cuál es el din si un hazán no dice en fuerte cuando le dicta a los kohanim, virkat kohanim, no lo dice en fuerte? Los kohanim no lograron escuchar. ¿Ahorita qué necesita hacer el hazán? ¿Volver a repetir otra vez para que los kohanim puedan escuchar lo que él está diciendo y decirlo bien? O él no lo puede repetir porque él está a la mitad de la midá, tiene un problema de efse, quedarse callado hasta que uno del kaal o los mismos kohanim se den cuenta y decidan decir lo que necesitan decir. Sobre esto, primero hay que ver dónde sale la base de dictar a los kohanim. El Mishabura trae base y en realidad los rishunim lo traen por emor laem. Que hay una mitzvá de emor laem, hay una mitzvá que le dicten al kohen para que él pueda decir. El Meiri de esta alha de emor laem, él sacó que necesita ser bekol ram, necesita ser en voz alta. Entonces si es así, en un momento que el kohen no le dijo en voz alta, el emasen no le dictó al kohen bien, si no le dictó no hizo nada y seguro que necesitaría repetir otra vez decirlo. Pero, del otro lado hay rishunim que dicen en el Zohar Afilu se entiende que Afilu Belahash sirve, si él lo dice en voz baja, sirve también. La alha nosotros decimos un kohen sordo que no escucha, pero él si habla, él puede decir el kohanim, aunque no escucha al hadán que le dicta. Si no él va haciendo según su ritmo, también sirve. Entonces de aquí es raya que el dictar no es obligatorio. La persona lo que necesita es decir birkat kohanim. Entonces si él no escuchó el kohen no pasaría nada si no lo dice. Del otro lado yo quiero traer una raya para esto de alhajot de birkot la Torah. Está escrito en Shuhana Ruh, una persona que suba a la Torah y no lo dijo en voz alta, no se escuchó. Él dijo barhut a shayam o brahut, no lo escucharon la gente de alrededor. Él trae, no dice stand, pero dice yeshombrim en Shuhana Ruh, hay que analizar si este yeshombrim es alhajá o no. Dice, hay quien opina que necesita volver a repetir su berajá. Por cuanto que toda su berajá fue para el ka'al, necesita repetir. Ahí estamos hablando del problema de brahut de batalá. Si en el problema de brahut de batalá hay una opinión que dice que hay que repetir cuando es para el otro, con más razón en nuestro caso, que fue para el kohen, que necesita repetir. Y después vi en el libro de Rav Shlomo Talba Noirbach que él dice que le parece que la persona, el pizquechudo trae, que le parece que la persona necesita repetir el kohen que repite y dice no hay ningún problema. Porque todo lo que el kohen dice, el kohenim, es para los kohenim. Él no necesita decirlo para él. Si lo dice para los otros y no lo escucharon, seguro que hay que repetir. Si la palabra kohenim no la dijo, no la escucharon, ahí va a ser un poco más apretado. Porque kohenim, casi todos los ruchurinos dicen que no hay que decir kohenim. Solo el rabab el que dice. Y hay que opina que lo dice otro del ka'al. En ese caso, si hay el del ka'al que se dio cuenta rápido y dijo kohenim, en vez del shaliyah tibur, hasda kubaru. Si el shaliyah tibur se da cuenta que el ka'al no lo dicen, él vuelve a tener la obligación de decir kohenim. En el ka'al, para eso él está. Él necesita hacer una tefilá organizada. Todo el motivo de todo esto es para él. Entonces, si es así, lo que dijo la primera vez no funcionó porque el kohen no escuchó, también podría repetir si ve que en el ka'al no hay nadie que se despierta a decir. Gracias.